Hola amigos, soy Fernando Quezada, parte del equipo de Ofensiva Urbana, un show de radio donde impulsamos la cultura hip hop y todos sus elementos, con DJ Cypher One y Federico Peixota en las tornamenses y todo el equipo de producción. Escúchenos todos los miércoles 37 a 8 pm por radio 101.9 FM. Hola, soy Mauricio Herrera, director del Semanal de Universidad y lo invito a leer esta semana un análisis especial acerca del presupuesto de la discordia. Trámite ambiental sería el talón de Aquiles de APM Terminals. Cine Mundial a la Carta en Costa Rica del 8 al 15 de noviembre. Y el economista Thomas Piketty afirma, el capitalismo produce desigualdades insostenibles en el suplemento Forja. Esto y mucho más puede leerlo en esta edición del Semanario Universidad.